buenos días hoy te voy a mostrar cómo activar el modo no molestar en xiaomi 11t se lo puede hacer en dos modos primer modo es abrimos la aplicación ajustes y buscamos sonido y vibración pulsamos la pestaña vamos más abajo y aquí aparece no molestar lo podemos activar pulsando este botonito pero también se lo puede programar por ejemplo vamos a elegir la hora a la que se va a empezar y la hora a la que se va a acabar el modo no molestar también podemos decidir si se va a repetir o no y por ahora es todo pero también podemos desactivarlo aquí volver e ir a la barra del estado si pulsamos a la derecha vamos a la barra del estado pero si vais a pulsar a la izquierda pues aquí tenemos notificaciones entonces a la derecha pulsamos y deslizamos hacia abajo dos veces y aquí aparece el icono de la luna que es el modo no molestar lo podemos pulsar y ahora está activado y también la programación que hemos elegido hace un momentito también está activando todo va a funcionar como lo hemos decidido que funcione y para desactivar este modo tenemos que pulsar otra vez y también se puede cambiar la programación fácilmente hay que pulsar otra vez y ya estamos en sonido y vibración en la aplicación ajustes vamos más abajo y aquí tenemos nuestra programación de hora de activación y de todo aquí también podemos decidir si vamos a permitir algunas llamadas o vamos por ejemplo permitir todas las llamadas pero no vamos a permitir mensajes o al revés podemos decidir que queremos recibir mensajes las notificaciones sobre algunos mensajes pero no de llamadas pues todo lo que necesitamos todo lo que queremos todo depende de vosotros y es todo muchísimas gracias por ver el vídeo